Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Se me ha olvidado donde encender el árbol, se me ha olvidado chicos, se me ha olvidado la verdad O sea, no me jondo En fin amigos, parkour, super parkour, os acordáis de super parkour? Bueno, no os acordaréis creo yo, eh La gran parkour que los creaba un chaval Que no me sé ahora mismo, no me sé Además, es el... Bueno, adiós, adiós Dani Es el único creador que nunca dijo su nombre en las carreras Tío, porque siempre se me olvida mirarlo Y como en el título no viene En fin, bueno, un máquina chicos, un chavalito que hace unos parkour fantásticos Bueno, bueno chicos, disfrutando, la verdad, me encanta la carrera Me lo paso super bien en este wallride Muy bien hecho la verdad, eh Guapísimo chicos O sea, está bien hecho, pero me refiero que me estoy comiendo Vale Ajá Oh, oh Utilizando el barco, chicos Oh, increíble Bueno, en fin Estos parkours son de lo mejorcito que hay O sea, este creador hace unas carreras Sí Que sinceramente me enamoran Como veis ahí, utilizando el barco para coger el guard Está guapísimo, vale O sea, el creador este es Un maquinote, chicos Vale Mira que guapo, eh Espectacular, eh Espectacular Vámonos Vamos para arribita Cuarta posición Vamos a intentar remontar esto, amigos Aunque bueno, hemos empezado mal Y como eso me condicione para toda la carrera Eh, lo mismo Me meto Un topetazo Ah, no, están aquí delante Están aquí delante Relájate un poco Relájate un poquito Relájate un poquito Están aquí delante los panarditos Uf Vale Vámonos Eh Vale Tercera posición, amigos Remontamos un poquito la carrera Cosa que sinceramente me apasiona El amigo Martín Ahí delante En primera posición Bastante a tope Gracias Por el empujo Si te desagradez Y yo, hermano A ver, lo que te digo Yo también habría empujado un poquito En plan Un poquito A ver, quizás no lo habría tirado Pero un poquito de presión Como me han metido a mí También lo hubiera hecho, eh Plan No me vea Yo, qué guapo el parkour Utilizando el pincho este, tío Bastante guapo ¿No, chicos? Vale Tengo que Qué guay esto Es que me flipa, tío Me flipa como este creador Utiliza las cosas del mapa Para hacer lo que le sale del huevo Tío, me parece espectacular Vamos Chicos, hay que meterle caña Y remontar esto Porque el primero va bastante A tope de power, eh O sea, el primero va Disfrutando, digamos Vale Vámonos Vale, lo tenemos ¿Qué? Nah, chicos Me quedo sin palabras Te lo prometo, eh Voy primero, eh Plan Vale, vale, vale Eh, es para arriba, eh Nah, nah La carrera no tiene sentido, chicos La carrera No tiene sentido Bueno, Dani Has sacado una distancia Bastante buena Pero si te pones a bailar El a ser G A de G Pues lo mismo No sirve de nada La distancia que has sacado El que iba de por delante El que iba por delante Mía Eh Saqué a un rayado Vale, calma ¡Vente, vente! ¡Pero! Chicos ¿Mi personaje Es bobo? O sea, de verdad, tío ¿A mi personaje qué le pasa? Tío, en plan El pobrecito mío Mira, el de delante Mira, tranquilito No sé qué Sin problema Pero el mío, tío Disfrutando Vale Nah, chicos Increíble Es que me parece De verdad, Paco Es bobo, tío Es bobo el pobre 20 puntos de 39 Vámonos Vámonos El saltito Eh Vale Ya estaba buscando yo La manera de hacer la trampa No lo voy a negar Otra vez tenemos que pillar aquí al amigo Martín, chicos Otra vez el amigo Martín Más rápido que rayo McQueen Cualquier día voy para las batallas de gallo, eh, chicos Cualquier día voy para la Red Bull, eh Vale El girito Ese meniño Vale, perfecto, chicos Que me hago ¿Es por aquí? No, no es por aquí Es por el... Ah Os prometo Chicos Ostras Ostras Me estoy quedando loco, amigos Me estoy quedando loco Os prometo que no lo he visto, eh O sea Os prometo por Snoopy Nah No Bueno, que eso Que no he visto esta rampa, chicos Y os prometo también Que pensaba que llegaba el salto ese Pero tampoco he llegado En fin Bueno, chicos Vamos a ver Si no Me estampo Contra el micrófono Claro, es que el primero ha hecho eso Le ha salido bien a la primera Y nada Fiesta Es que, tío Esta zona Es que no lo entiendo, hermano Es que no Nah, otra vez para abajo Es que no lo entiendo, tío Es que no entiendo lo que hay que hacer aquí, chicos Nah, F No entiendo lo que hay que hacer aquí Lo, 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 lo Ay, espera Nah, estoy fumando Chicos, no me puedo creer Que me haya, que, que O sea, que me haya pegado Media hora ahí pillado Y voló el amigo panda, eh Y voló Chicos Es que de verdad Estoy flipando Bueno En fin, no pasa nada, amigos O sea, sí que pasa Pero Voy a intentar remontarlo, ¿no? Me ha liado muchísimo Me he puesto ahí un poquito nervioso Porque Claro, como yo he visto al primero pasárselo así Como Como La peña siempre suele jugar las carreras Antes que yo las juegue Pues pensaba yo Que él se sabría la solución Y digo, hermano Pues si ha saltado Es porque no hay otra manera de hacerlo Y hay que intentar pasar por el medio de Del IRS Eh, bro Tengo que cagarme encima, tío O sea, de verdad Me ayudo con el palo Me ayudo con el palo Vale No me ha hecho falta ayudarme Hay que acelerar, eh Hay que acelerar Eso es Vale, chicos Estas carreras son brutales, eh En plan No, vale No están guapísimas, tío En plan Como que utiliza muchas cosas del mapa Este creador Y lo hace todo muy bien Muy bonito No sé No sé cómo explicarlo Pero me encanta Creo que es por la Espectacular ¿Has visto? Cosas como estas, tío En plan Tienes que pillar el punto Entrando por una puerta Que Que yo me acabo de entrar Que se abre ¿Sabes? Llevo cuando tengo 20 años Pues me acabo de entrar Que esa puerta se abre La verdad Vale, se termina 30 puntos de 39 Tiene pinta de que el temario Yo, de verdad Que me va a ganar Martín Porque ha hecho un salto De suerte El cual Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Y voy a reaparecer Voy a reaparecer Porque creo que aparezco Directamente por la otra zona Ahí está Dani, si no te matas Vale, estoy delante Martín Vámonos ¡Ah! ¡Ah! Vale, que deje saltar Vale Chicos Me están entrando ganas De morder algo La verdad Creo que para las carreras Debería de meterme Algo en la boca En plan Como por ejemplo Una buena No Un Algo, tío Algo de goma Yo que sé Bueno, no estoy yendo Por buen camino Pero me refiero Algo que se pueda morder Para relajarte ¿Sabes lo que te digo? Vale, por aquí ¿Sabes? Aquí es Frank El que va primero Me encantaría Me encantaría saber Cuánto ha pagado Frank Me encantaría saber Cuánto ha pagado Frank Vale, que es por aquí Nada, chicos Es que la carrera es La carrera es Para No sé Se la pasa Harry Potter Y ya está, chicos En plan Es una carrera solamente Apta para Harry Potter De verdad te lo digo Madre que me parió Nada Toda la sangre aquí Con calma Yo, pero ¿No era Martín? Ah, no Martín es el que va ahora Delante mía Martín ¿En qué momento Martín? Bueno, no estoy entendiendo nada No sé qué está pasando Amigo, la verdad No sé qué está pasando A Martín le tengo que ganar Martín, amigo ¿Qué decir? No, amigos ¿Qué decir? La verdad Se ha intentado Y vamos bien Hemos estado a punto De remontar En plan En cuanto hemos llegado aquí Si lo hubiéramos hecho bien Franelo Se había matado Ahí arriba Bueno Me atraviesa la pared En plan ¿Qué es lo siguiente? No, chicos No sabemos qué será lo siguiente La verdad Pero bueno Podríamos haber remontado Pero No pudimos Chicos No pudimos Porque me dediqué A caerme Amigos Dije Y si me caigo En vez de pasarme esto Y si empiezo a A ir por sitios Por donde no es Y empiezo a reventarme Y digo Que buena idea Y efectivamente Es lo que he hecho Amigos Porque me ha parecido Una genial idea Porque soy Bobo Vale Vale Vamos Con la calma Vale Esto ya está hecho Martín Nada Martín le ganamos Chicos ¿Qué? ¿Perdón? ¿Perdón? Ah Amigo Nada Martín hay que ganarle Chicos Martín hay que Martín hay que ganarle Chicos Lo tenemos ahí delante Lo tenemos aquí delante Va bastante a tope Martín Martín Te voy a ganar Broco Te voy a ganar Broco Martín Te voy a ganar Broco Martín Lo siento muchísimo Yo de verdad Que lo siento Me siento de corazón Martín No, le ganamos Le ganamos Le ganamos No, Rayy Que le ganamos Con la calma ¡Hombre, Martín! 33.39 Está tenso la cosa Está tensa Perfecto Dani Qué buena Buenísima Chicos Qué buena Dani Increíble Qué ganas de votar Chicos La verdad Se me ha olvidado Encender el árbol Yo creo que ha sido eso Chicos El problema ha sido No encender el árbol Amigos El árbol es lo que me da Bueno chicos Estoy borracho Lo siento Tengo que admitirlo Estoy borracho Estoy borrachísimo Y no sé conducir Amigos Llevo 20 millones de años Jugando a este juego No sé conducir Amigos Estoy borrachísimo Tío Seguimos chicos Disfrutando Pasándolo bien Nada, nada, nada Sin problemas Nada, Martín me acaba de ganar Y nada chicos Tercera posición Tercera posición Es que podría haber ganado Tío Siento que podría haber ganado Tío De verdad O sea Lo siento No lo sentís Plan Que sí Hay muchas carreras Claramente Se ve que voy a perder Pero no habéis sentido Que podría haber ganado Están jugando bien Realmente ¿A que sí? No sé Yo he sentido Que podría haber ganado Chicos Pero al final Mírame Con un coche volador Haciendo zig-hig Mientras levanto el morrito Mira cómo le va Mira dónde está aterrizado Espérate ¿Qué pasa si? Uy, uy, uy Se está Uy, uy Se va, se va Uy, uy, uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se abuguea entero, eh Se abuguea entero, primo Bueno chicos Espérate Que me está costando Un poco Llegar A la meta La verdad Ahí está Bueno amigos Tercera posición Estaba bacana Está muy guapa la carrera Eso la carrera Hay que decir que El creador este Es brutal Voy a decir el nombre Nunca lo digo, tío El amigo ChrisF27 Es español Bueno, español no sé Pero habla español Pone genial Carrera de parkour Dificultad media Chris Crea más carrera Que eres un máquina Hijo Tus carreras son brutales Broco Que lo sepas Increíble chicos Me ha encantado La verdad Espero que os haya encantado Este vídeo Chicos Dejar muchos likes Suscribiros al canal Te hagan la campanita Código de Anirrep 1, 2, 3 Es la tienda de Fortnite Rock League Todos los juegos de Big Games Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós